Hola, hola amigos de Rocamani. Hoy el presente video será un video en el que voy a tratar de reflexionar junto con el caso de una amiga que vive al sur de este país, en una provincia no muy cerca a donde yo vivo, pero que creo que deja muchas, muchas, muchas reflexiones el haber podido ser partícipe de su experiencia, me ha hecho, lógicamente, pidiéndole el permiso correspondiente, pensar que es bueno compartir con ustedes su caso. Ella trabajaba en un running home en donde aproximadamente, más de 16 años allí, una veterana ya en el mundo del caigo, en el mundo del cuidador de ancianos, siempre había recibido buenos elogios, pero siempre a veces esos cambios de administración, a veces no nos acompañan, lo digo por experiencia. El cambio de administración que tuvo su Chisetsu vino con ella, el cambio de local también, a un local, entre comillas, mejor, y también nuevas administraciones, nuevo administrador, nuevos dueños, con lo cual ella siguió trabajando bien hasta que llegado un momento a otro, y aquí va a contarles el caso, fue llamada por los jefes a decirle que hasta tal mes iba a trabajar en el lugar donde estaba, con los beneficios que estaba, y que a partir del próximo mes, al próximo mes, y cuando ya faltaban tan pocos días, incluso dice ella, para que comenzara, le dijeron que vamos a pasar a The Service y hacer trabajos en otros centros que también tienen que ver con la misma empresa, pero ya no vas a estar aquí en este piso, a lo cual ella, pues al comienzo, como es lógico, ¿por qué yo? ¿por qué? dígame, ¿por qué no? ¿por qué necesitamos? a veces utilizan, también lo digo por experiencia, los japoneses son muy, muy corteses, son muy, muy este, ¿cómo se podría decir entre comillas? muy, muy reservados, muy, muy, hasta cierto punto, inteligentes para manejar este tipo de cosas, le dijeron que iba a ser, porque necesitaba que aprendiera más cosas, que ella siempre había estado en esa sección, y que ahora era momento de aprender nuevas cosas, cuando el transformo era otro, entonces, mi amiga, consultó, con una, con la municipal, la municipalidad de su ciudad, y esa, la municipalidad de su ciudad, le dijo, pues mira, aquí en el Japón, existe el Ministerio de Trabajo, existe el, el, la, el departamento, donde se cargan especialmente, de casos como el tuyo, le dieron la dirección, ella, se fue, hay traducciones, en todos los idiomas, en este, en este, en el Ministerio de Trabajo, si hablas chino, japonés, inglés, japonés, portugués, o el idioma que hablas, ahí, en el Ministerio de Trabajo, siempre va a haber un, intérprete para tu idioma, ella fue, a decir ahí, como acostumbra el Ministerio, siempre, marcar, marcar, el número, de, del, del, del lugar, donde ella estaba trabajando, y ellos, primero, eh, actúan como oyentes, antes de entrar a ser intermediarios, primero escuchan, escuchan el caso, le hicieron hablar, al comienzo, eh, la pelotearon, como siempre, no, que el secho no está, no, que, la dueña tampoco está, está, pero tiene una reunión, y hasta que, eh, se vieron, eh, ante la, ante ver el número, que era, que provenía del, del Ministerio de Trabajo, eh, cuando mi amiga le dijo, estoy hablando exactamente, del, del Ministerio de Trabajo, eh, le dijeron, entonces, cuelga, que nosotros, dentro de unos minutos, te llamamos, parece, para preparar, que iban a decir, seguramente, eh, al cabo de unos minutos, llamaron, y bueno, eh, seguramente, que le, al momento de, llamar, sabían que era, estaban llamando, al Ministerio de Trabajo, en la ciudad de mi amiga, y, eh, bueno, me cambiaron las cosas, ya, mi amiga explicó, habló, y todo esto, eh, le dijeron que simplemente, era porque quería, que aprendiera otras cosas, que ya había pasado, por, por, por los años más difíciles, eh, que, era un buen momento, para empezar otras cosas, lo cual, mi amiga, lo sintió como una arbitrariedad, porque si bien es cierto, eh, el hazaño de, eh, de tener en ese lado, ya le daban cierta, entre comillas, libertad, para hacer algunas cosas, a veces, no eran del agrado, de los nuevos trabajadores, porque, los jóvenes ahora, los japoneses, eh, difieren mucho del caigüe, que hacían, antes, hace 17 años, eh, ha ido evolucionando, para mal a veces, porque, eh, el sentido de humanidad, a veces, como que se va, relegando un poco, ahora, eh, parece que, eh, la nueva administración, había, tomado como, referencia, a actualizar, ser más modernos, no sé, eh, lo cual, eh, el Ministerio de, de trabajo, escuchó, hasta, ellos, entrar a ser los intermediarios, de esto. Eh, el caso es, amigos, finalmente, eh, para concluir, decirte, que hay, los mecanismos, te voy a dejar acá, algunas capturas de pantalla, de este panfleto, que existe, en el, en el, en el Ministerio de, de salud, de, de trabajo, y, quiero que escuches esto, que te voy a hablar aquí, eh, de lo que, de lo que hay en el Ministerio de Trabajo. He contado este caso, y justo me contó, de que hay, este manual, que existe en todos los idiomas, en español, en inglés, en chino, en filipino, en todos los idiomas, y, donde, donde, donde está escrito, todas las cosas, que pudieras, todas, todas las, los casos, y las, y los, y las soluciones, que te da el Ministerio de Trabajo, para, si tuvieras algún problema, como el que haya tenido, entonces, este panfleto, yo voy a también, a tomarle algunas fotos, y voy a compartirlo, en este video, al final, porque, me parece que, me parece que es muy bueno, difundirlo, por lo que, por la gran información, que tiene aquí, y porque, yo creo que, el mayor problema, que ha pasado aquí, como mi amiga, es que, tal vez, este, cuando tú tienes, la mala suerte, de escoger una, una empresa, una fábrica, o un, lo jinghomo, donde sea tu trabajo, donde, sea de mala procedencia, o que no tenga, que no sea, una empresa, la correcta, a veces, lo único, que queda recurrir, es al Ministerio de Trabajo, lo bueno, que en el Japón, si, el Ministerio de Trabajo, te escucha, y te da soluciones. Pude, a través de una llamada, telefónica, con ella, con el permiso de ella, también, hacerle unas preguntas, vía, telefónica, que también, con su permiso, también, las grabé, y, quiero compartirles esto, y escuchen lo que ella dice. Ha sido el aprendizaje, que ha dejado, esta, escucha, que has tenido hoy, bueno, yo, lo que he podido aprender ahora, son mis derechos, y, a saber, de que allá, al menos, te hacen, este, saber, lo que tú debes, y lo que no debes, ¿no? Tu ley, las leyes, que también, nosotros, como pagamos nuestros impuestos, y todo, tenemos en regla, podemos ir a reclamar, ¿no? Podemos ir a averiguar, a saber, qué es lo que nos corresponde, o, o qué no es lo que debemos de hacer. ¿no? Entonces, ¿un consejo le podría dejar a alguien que se viera en alguna situación parecida a la tuya? Bueno, lo único que les podría decir es que no hay que tomar decisiones aceleradas, y primero ir a averiguar, porque para eso hay traductores en todos los idiomas, y luego de eso tomar las decisiones correspondientes. Lo que ella dice es muy cierto, nunca te apresures a tomar decisiones, siempre hay con quién conversar, si ves vulnerados tus derechos, si tú ves que algo está pasando mal, pues, pues, existe la oficina de trabajo en cualquier provincia, o ciudad pequeña que sea, siempre lo va a ver, anda ahí, averigua tus derechos, tus obligaciones también, que también es muy importante, así como existen derechos, también hay cosas que tienes que tú cumplir, te las van a decir, y cuando escuchen a las dos partes, el Ministerio de Trabajo va a intervenir, va a ser el intermediario entre tú y la empresa, y va a tomar la decisión más salomónica del caso. En el caso de mi amiga, como te dice ella misma en la grabación que dijo, te dice, averíguate, infórmate, no tomes decisiones apresuradas, y con esto vas a lograr que tu estabilidad emocional y laboral tenga buen puerto. Ella, el final de la historia, es que ha sido repuesta a su trabajo, va a seguir trabajando, ya no va a ser movida a otra sección, va a seguir con los mismos teatres, con los mismos beneficios, y gracias a que ella tomó como decisión creer que estaba siendo arbitrariamente cambiada, o si no es el caso de cambiada, de repente está tomando un despido, o alguna cosa que tú creas de verdad arbitraria, pues no lo dudes, ni uno, ni dos, ni tres segundos, encima anda, verifícalo en el Ministerio de Trabajo, que ellos te van a ser el puente, el intermediario de todos los problemas que pudieras tener tú con la empresa donde trabajas. Hasta aquí este video, amigos, espero que si tú estás pasando por este problema, o pasaras en el futuro por un problema parecido, pues sepas que tienes la legalidad, tienes todo lo que en este panfleto dice como respaldo para ti, para tu familia y tu trabajo. Yo soy Rocamani, y desde aquí, desde Okohama, te mando un fuerte abrazo, gracias amiga, por tener la valentía de contarme tu experiencia, y por permitírmela transmitir a través de este video todo lo que ha pasado, que gracias a todo esto ha sido con final fentis. Amigos, desde aquí, desde Okohama, un fuerte abrazo, y ya estaré en el próximo video contándoles alguna cosa, alguna novedad que tenga que ver con el cuidado de ancianos en el Japón. Si no te has suscrito al canal, suscríbete, regálame ese like, que es siempre bueno, y conmigo ya nos vemos hasta el próximo video. Chao, chao.